Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a empezar a lo que es ya la parte de un calentamiento per se. Vamos a iniciar con un calentamiento de centro, solamente de pie. Iniciamos con la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien, separa las piernas y vamos a hacer. In side stretch. Recupera. Side stretch. Recupera. Abre brazos. Simplemente se deja ir. Recupera. Second. Second. Y vuelve a paralelo. Y. Flat back. Release. Flat back. Arriba. Suave. Inhala. Flat back. Release. Flat back. Arriba. Arriba. Baja brazos. Separa las piernas. Y. Lado. Flat back. Centro. Lado. Side stretch. Centro. Side stretch. Flat back. Centro. Recupera. Centro. Recupera. Esta secuencia la repite dos veces más. Ahora. Regresamos. Abrimos al dedo las piernas con la rotación hacia afuera. Y vamos a hacer. Plie. Estira. Estira. Plie. Estira. Plie. Estira. Plie. Estira. Y. Arriba. Releva. Separa los pies del piso. Y vuelve a bajar. Plie. Estira. Plie. Estira. Plie. Estira. Plie. Estira. Y. Releva. Sostiene. Baja. Vuelve a ser paralelo. Y ahora va a ser. Roll down. Y. Roll over. Repite. Roll down. Y. Roll over. Sencillo. Para una clase de calentamiento. Recordando que para una clase de una hora y quince más o menos, que puede durar una clase de nivel principiante, solamente debes asignarte entre diez a quince minutos los calentamientos. Ya tienes tarea.